San Carlos, mi linda tierra, donde vive mi querer que es la cabecera de distrito de San Carlos, San Carlos se caracteriza por ser un cantón muy productivo, un cantón próspero, recientemente acaba de celebrar los 100 años de ser proclamado cantón, en esa zona se puede desarrollar o encontrar múltiples actividades económicas entre ellas comercio, agricultura, ganadería, turismo, específicamente turismo, aventura y turismo familiar, si usted desea también verse beneficiado y contar con un lote, una finca o una quinta en San Carlos, cuente con que nosotros le podemos servir, encantado con el fin de que usted disfrute también con sus familiares y con sus amigos, para obtener más información llámenos entonces al 83 87 1235 o al 246 27463 y nosotros también le serviremos con mucho gusto, también puede contactarnos al 83 87 1235 y por medio de nuestro sitio web www.celajesdelarenal.com les dice hasta pronto César Mora, su asesor inmobiliario y financiero